Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot con mods En el último episodio de Dragon Ball Z Kakarot os gustó mucho la versión de Gohan del futuro Que fue realmente brutal, fue una pasada, el vídeo ha llegado casi a 20.000 visitas Con lo cual os ha gustado, ¿no? Ese vídeo, a mí también Y hoy he decidido subiros otro gameplay de un personaje, muchos a lo mejor no lo conocéis Esto es gracias a Mastaklow, thanks to Mastaklow for the mouth Y esto, nada más y nada menos, es que el personaje se llama Shallot, ¿vale? Shallot aparece en Dragon Ball Legends, para los que preguntáis, jugamos al Dragon Ball Legends en nuestro canal de Twitch Tengo un canal de Twitch que me podéis seguir en la descripción, juego juegos de Dragon Ball, juegos retro Ahora estamos jugando al WWW Smackdown vs Raw 2007, que es el juego que marcó mi adolescencia Y estamos ahí en directo jugando, podéis entrar, seguirme y suscribiros Y hoy os quería enseñar a Shallot, ¿no? Shallot, que es un personaje que ha hecho el Modern Mastaklow La verdad es que estéticamente está muy bien hecho, ¿vale? Si entráis en el Dragon Ball Legends del móvil, este jugador es el personaje principal, diseñado por Akira Toriyama O sea, es decir, esto lo ha diseñado Akira Toriyama, con lo cual, este personaje realmente es increíble Y el mod sustituye a Son Goku, como veis en el título, sustituye a Son Goku No han cambiado el texto, pero sí han cambiado lo que viene siendo el Avatar Si nos metemos en personajes, ¿vale? Que lo veréis en personaje También se ha cambiado el Avatar Y lo más importante de aquí, lo más, más, más importante de aquí, es que el mod tiene varias transformaciones Que vamos a ver en directo, ¿vale? Las vamos a ver ahora en este vídeo, así que si os gusta la serie de los mods, podéis darle un buen like Porque yo creo que se lo merece, la serie de los mods, se merece tener un buen like Y vamos a buscar algún enemigo, a ver qué transformaciones tiene este Shallot Porque está el Super Saiyan, el Super Saiyan 3 Todas estas transformaciones están en el Legends, ¿eh? O sea, es decir, todas estas transformaciones están en el Legends De momento tenemos el Super Saiyan 3 De momento tenemos el Super Saiyan 3 Que no está mal Vamos con nuestro One del futuro, que este ya se queda aquí en la versión de PC de mods Vamos con nuestro One del futuro, que ha hecho más taclo Y vamos con nuestro Shallot Algún día, a lo mejor, haremos un repack de mods, ¿vale? Hemos visto el Super Saiyan 3, vamos a probar con el Super Saiyan 2 A ver qué pasa con el Super Saiyan 2 Se me transforma automáticamente en Super Saiyan 3 Pero vamos a ver el Super Saiyan 2 A ver si trae nueva transformación Vamos a buscar algún enemigo Que quiera pelear con nosotros Vale Y vamos a irnos al 2, ¿eh? Vale, al 2 vamos a irnos Vale, pues está Shallot en Super Saiyan 2 Está muy guapo Shallot en Super Saiyan 2 Lo tengo que decir Vale, más enco Jugar en PC al Kakarot es una locura Jugar en PC al Kakarot es una auténtica locura Mola un montón Mola un montón jugar la versión de PC Vale Ahora iremos a buscar otro enemigo Probaremos el Super Saiyan 1 Probaremos el Super Saiyan 1 Y después probaremos Las habilidades de cámara especiales Míralo, 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 míralo a Shallot Lo habéis visto, ¿no? Con el Super Puño de Dragón Qué guapo ha quedado Shallot Con el Super Puño de Dragón Este mod es una auténtica pasada Es decir Recomiendo que lo probéis Vamos a probar el Super Saiyan 1 Porque el pelo cambia, ¿vale? Difiere el pelo Cambia Con lo cual es brutal Estos dinosaurios se pueden destruir, ¿eh? Hay gente que me dice que no Vale Perfecto Vamos a probar el Super Saiyan solo Bueno, probaremos el Kaioken Vale Sí que cambia el pelo Sí que cambia el pelo, ¿eh? Aquí Sí que cambia el pelo Eh, no te pases, no te pases No te pases, Kruk No te pases, Kruk Vale Fuera Genkidama de Shallot Madre mía, Shallot ha sido una Genkidama Es un poco Un poco extraño, ¿no? Vamos a probar el Kaioken Y finalmente Eh, voy a cambiar de mapa Porque el que más me gusta Sinceramente el mapa que más me gusta es este Vamos a probar el Kaioken Y después de probar el Kaioken Lo que vamos a hacer Va a ser ir a full O sea, es decir Ir a full Con la habilidad especial Que es lo que quiero enseñaros Y quiero que veáis, ¿vale? Shallot a mí me encanta Es una auténtica pasada O sea, es decir Me está gustando Me está gustando Y cada vez traeré más mods Y al final haré un pack En el cual Os recomendaré para descargar, ¿vale? Porque hay packs de Goku Eh, de todas estas cosas Que la verdad es que están Muy, muy bien Bien Vale, perfecto Vamos ahora a Buscar un enemigo Estos rojos, ¿no? Que ocupan mucho Bueno, podría Podría luchar contra ellos, ¿eh? Podría luchar contra ellos Voy a luchar contra él ¿Qué cojones? Vale, voy a probar el Kaioken Madre mía ¿Salot está en Kaioken? ¿Salot está en Kaioken? No mames No mames Qué guapo Y cambia la foto del avatar y todo Es que Mastaclo hace buenos mods Fuera Si uso Déjame en paz Lo que pasa es que consume aquí esto, ¿eh? Hay que ir con cuidado ¡Ojo! ¡Ojo Charlotte, eh! ¡Ojo a Charlotte ahí! ¡Ojo a Charlotte ahí! ¡Vamos a por Yacón! ¡Qué guapo está con el Kaioken, Charlotte, eh! Está muy guapo con el Kaioken Mira cuán definitivo ahí peleando Está muy guapo con el Kaioken Pero yo me voy a ir a Super Saiyan 3 Que es la transformación en el Kakarot que más me gusta Vale Y te voy a meter un Super Puño de Dragón Que te va a encantar Vale, y un Kamehameha Es que cuestan estos, ¿eh? Derrotarlos Cuestan bastante Cuestan bastante Vale Aunque 6 a 250 Os va a costar Pero bueno Ya está derrotado Lo importante es que ya lo hemos derrotado Lo hemos derrotado Pues este Charlotte Yo de... Normalmente ahora con los mods del Dragon Ball Call Kakarot y demás Eh... Suelo dar, con los mods del Kakarot Suelo dar puntuaciones Me gustó bastante el One del Futuro Este Charlotte A mí Me ha gustado Si se pudiera cambiar el nombre de los personajes Sería brutal Pero este Charlotte Tanto la foto Como todo A mí me ha gustado Sinceramente No sé si algún día se podrá cambiar el nombre En la paleta Para que quedase más real Pero este personaje A mí Me parece increíble Ahora Antes de finalizar el vídeo Yo al mod Le voy a dar Un 8 Porque tiene Los efectos de Los efectos de Goku Las transformaciones de Charlotte Del Dragon Ball Legends Entonces Yo le voy a dar Un 8 A este mod Está muy bien Me gusta más Diría yo Incluso que El de One del Futuro Que lo tenemos ahí Pero me gusta incluso más que el del One del Futuro Y bueno Ahora para finalizar el vídeo Hay gente que me pide Cómo se hace el Festival de Carne Añejo ¿Vale? Esto no estaba planeado Pero lo voy a hacer Ya que la gente Me lo pide Y que Creo que es Creo que Mi deber es enseñaros A utilizar El Dragon Ball Z A Cacarot ¿Vale? El filete de Carne Añejo Creo que era O era algo así Se utiliza Para el truco De Subir de nivel ¿Vale? Para que te dé más ataque aquí Y te cueste menos derrotar a los enemigos Se hace cocinando Con Chichi ¿Vale? La receta No sé si la tiene Chichi No lo sé Pero hablas con ella ¿Vale? No sé si era filete salvaje Vale Filete salvaje Añejo Nos aumenta un 20% El ataque aquí Para subir de nivel Con Bonju y demás Hay que utilizar este Este plato Los ingredientes que necesitamos Es carne vetada de dinosaurio extra Carne de lobo dorado extra Fruta auromática ¿Vale? Y carne de conejo congelada ¿Vale? ¿Dónde podemos encontrar Estas Estos Estos objetos ¿No? Que vosotros me pedís Que me decís Marco ¿Cómo se hace esto? Marc ¿Cómo se hace esto? Pues bueno Pues muy sencillo Para saber los objetos ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es iros al mapa ¿Vale? Y si por ejemplo Quiero ir aquí Si estoy Aquí es con la X ¿Vale? En Xbox O en PC Pero si estamos con Con la place en el cuadrado Por ejemplo Me voy al escondite de Yamcha Le doy al cuadrado Y me salen todos los objetos Que salen en este mapa Lo único que tenéis que hacer Es buscar los objetos Que os salgan En la receta E ir a buscarlos No puedo deciros nada más Porque se hace así O sea Es decir Lo demás es ir buscar Farmear Y buscar los objetos ¿Vale? Entonces Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya servido de algo Espero que os haya servido del filete de carne añejo Y vamos a ver si entre todos Saiyans Podemos llegar al reto de los 10.000 Que tenemos este año activo Que es Llegar a 10.000 seguidores en Twitter Que me estáis siguiendo muchos Llegar a 10.000 seguidores en Instagram Que lo tenéis en la descripción Y llegar muy importante Que es mi nueva plataforma de directos A 10.000 seguidores en Twitch Donde jugamos juegos de Dragon Ball Y otros muchos juegos Que no son de Dragon Ball Espero que os haya gustado este vídeo Espero poder haberos ayudado Espero que os haya gustado el mod Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Recordad Que subiré lo de las comunidades Que lo estoy subiendo Y que Para colaborar con la gente Que no ha visto lo de las comunidades Agradecería mucho Que le dieseis Al botón de like Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos En un nuevo episodio Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!